En este caso, un barrio que se enmarca dentro de un plan de recuperación de calle de toda la ciudad de Florida. Sin ir más lejos, del otro lado, en Heberuscher, estamos reacondicionando la avenida, lo que implica esa conexión hacia el vertedero. Todo lo que es una próxima iluminación allí, también revitalizando toda esa principal arteria. También hacia atrás, Alejo Guichón, Lezaeta, soluciones de drenaje. En la cancha de Quilmes, en la calle Salomone, también hemos generado la bituminización y todo el acceso a ese importante complejo deportivo que allí hay, sobre todo los fines de semana, mucha concurrencia. Y bueno, en este barrio en particular, una solución o una intervención que hace tiempo que venía pendiente. Recordemos el estado de la calle allí abajo, cuando todo el agua erosionaba y se llevaba parte del balastro que allí había. Ahora, con esta solución, esperemos que dure y que sea para el agrado de todos ustedes. También seguiremos, estamos en el Prado Español, estamos aquí del otro lado, alrededor de la zona del Club Belsen, también recuperando calles que también ameritaban una reconstrucción. Esto es parte de lo que le gusta hacer al gobierno y a la administración enciso, estar aquí dando cuenta, rindiendo cuenta, pensando cómo seguir para adelante con Florida, que es entre todos y ya vendrán los tiempos más adelante donde veamos la posibilidad de qué tan bien o qué tan mal resulta el plebiscito de esta gestión.